En septiembre de 2009, el Partido Nacionalista Vasco de Musquis presentaba a los vecinos del municipio su plan estratégico para mejorar la localidad en los próximos años. Las principales propuestas pasaban por la creación de un vial de servicios con aceras amplias y 400 plazas de aparcamiento desde San Martín hasta la Casa de Cultura, la reubicación de los campos de fútbol donde se encuentra actualmente el almacén de Petronor, la habilitación de una zona verde en los actuales campos de fútbol que contaría con juegos infantiles, zona de paseo y un videgorri, la edificación en este entorno de un nuevo centro médico, la ampliación de las instalaciones deportivas y buscar una solución a los problemas de inundabilidad de la zona. Ahora y tras una campaña de recogida de ideas a pie de calle surge una nueva iniciativa. La recogíamos en la calle también de manos de un vecino, del mismo vecino que nos planteaba el paseo por el Barbadún, e iría orientado a crear un vaso de expansión, una lámina de agua, sobre ese parque urbano que nosotros proponíamos, de forma que esa lámina de agua actuaría en las situaciones en las que la climatología no acompañase y hubiese un posible desbordamiento del río, actuase como base de expansión. Además, esa propia lámina de agua, dando la profundidad suficiente para ejercer como tal, pues la podríamos dar un coeficiente de seguridad para que esos trasvases de agua que se pudiesen dar del río a las inmediaciones, pues lo recogiesen y así el municipio no se hubiese afectado. La idea es recuperar parte del antiguo humedal y su cota original, proyectando una lámina de agua sobre parte del lugar que los gelchales proponían que estuviese destinado a ser parque. A su alrededor se acondicionaría una amplia zona de esparcimiento de 40.000 metros cuadrados, que podría actuar además como reclamo turístico, lo que sin duda fortalecería el área comercial y residencial de la zona. Entonces, con esto conseguiríamos el objetivo que el PNV ya presentaba en septiembre del 2009, fortalecer todo el área comercial y residencial de esta zona, de forma que estas viviendas ganarían valor, que los comercios ganarían en valor. Y, claro, lógicamente, además de la zona de esparcimiento que antes se creaba con columpios, videogorri, bancos, zonas de ejercicios para los más mayores y centro médico, pues dotarle de una zona de esparcimiento en modo de agua, que en principio nos podría ayudar a que sirviese como vaso de expansión para evitar la inundación de la parte de baja del municipio. Para una mayor seguridad se utilizarían equipos de bombeo en momentos puntuales para trasvasar el exceso de agua al cauce del río. El consistorio tendría que encargarse de la solicitud de subvenciones a otras instituciones para no afrontar el gasto únicamente con el remanente de las arcas municipales. Además, según los gelchales, otras de las ideas que podrían servir para reducir la inundabilidad de la zona y que casarían con este proyecto sería alargar el caño paralelo a las viviendas de San Martín y Cendeja o elevar las dunas de los ríos. En ese sentido aportábamos ideas, como instalar unas bombas de succión para que trasladasen el agua en los momentos de inundación, alargar un caño que está paralelo a las viviendas de San Martín y Cendeja para que su desembocadura en el río Barbadún ganase altura al río Cotorrio y impidiese fluir el agua con mayor facilidad. Y la otra idea iba orientada a elevarlo a las munas del río, el malecón de los ríos, para que en momentos de mala climatología el agua tuviese más dificultad para salir del cauce. Y otra de las iniciativas de los vecinos que los nacionalistas vascos están estudiando es la de la creación de unas piscinas descubiertas que alternarían su uso tanto en invierno como en verano.